Vemos a los protagonistas, lo que dijeron al final del juego, Moisés Hernández, defensa del equipo Escarlate. Primero, la afición nos apoyó todos los 90 minutos, nos ayudaron mucho, todos los 90 minutos nos apoyaron, cantaban, eso nos contagia a nosotros para jugar mejor. Y nosotros, el equipo, metimos todo, como dije, todos los 90 minutos, jugamos con 10 casi todo el partido, pero eso nos muestra lo que es municipal. Somos unos guerreros y vamos para el objetivo, no bajamos los brazos, seguimos ordenados, no nos volvimos locos, y gracias a Dios, necesitamos el gol, Rui hizo un golazo, y estamos ya en la final, gracias a Dios. Va a ser un clásico, y todos saben, el clásico se juega diferente, y más una final, entonces tenemos que jugar más ganas, ser más, y vamos por el primero Dios, vamos a sacar un buen resultado otra vez para ser campeón, es el objetivo. Y otro de los que le tocó ingresar en el segundo tiempo fue a Eduardo Soto, y saben una anécdota, entró sin calentar, imagínense por la adrenalina y todo el tema del juego. Él entra en el primer tiempo. Entra, quiero decir, Soto, sí, entra sin calentar por la emergencia, y pues ahí va Eduardo Soto, que también tuvo palabras al final del juego. Primero, agradecido con Dios, ¿no? La verdad que muy contento, un partido bastante difícil por todo lo que se dio dentro del terreno del juego, pero como te digo, muy contento, la verdad que estos partidos se disfrutan al máximo. Fue un partido muy, muy difícil, donde tuvimos que doblegar esfuerzo, pero gracias a Dios se nos dio el objetivo, que era pasar a la final, y gracias a Dios está mal. Sabía que en cualquier momento me podía tocar, y gracias a Dios pues estaba ahí, y entré en un momento, como lo decís, complicado, pero gracias a Dios se me dio primero la oportunidad y poder también pasar. Sabíamos que nos habíamos quedado con 10 y iba a ser bastante difícil, y como te digo, creo que doblegamos esfuerzos. Ninguno de los compañeros dejó de creer en el objetivo que teníamos trazado, que era llegar a una final primero, y la verdad que muy contento, como te digo, satisfecho por lo que se ha venido haciendo, y gracias a Dios pues nunca he dejado de trabajar. Yo creo que eso me ayudó para poder entrar y entrar de la mejor manera, y aportar mi granito de arena, que era lo que se diría, ¿no? Municipales es un equipo grande, donde teníamos que pensar solo en revertir las cosas. Sabíamos de que ellos se nos iban a ir encima con un jugador más, pero bueno, nos subimos a parar, hablamos en el entretiempo, que era un equipo difícil, pero que podíamos hacerle daño. Teníamos que parar bien y podíamos hacerle daño, y bueno, creo que ocurrió de esa manera, pero como te digo, creo que contento, feliz con el trabajo de mis compañeros, con lo que se ha venido haciendo, y bueno, ahora a disfrutar eso y a pensar en lo que se viene, que es una final, y va a ser una final muy bonita. Bueno, y ahora, pues repasemos también algunas de las jugadas y escuchamos el comentario de mis compañeros, de estas destacadas que también hubo en este partido, jugado en el estadio del Trébol. Veamos a continuación, pues las siguientes acciones. Esta que la roba Guastatoya, luego la jugada ahí donde chocan, yo coincido con Raúl, para mí se deben haber expulsado los dos. Sí, claro, claro, para mí, para mí, yo sé que los árbitros dicen, sí, hay que ver la fuerza, si es fuerza desmedida o no, porque a veces los árbitros dicen, si no es fuerza desmedida esa María, para mí era roja. No, y yo creo que Mario Acevedo también lo sabe, porque si se da cuenta después rápidamente saca Joukou, y Mario empieza también a hacer cambios encontrándole la vuelta a que Mario no le fuera a expulsar a nadie por aquello de la ley de la compensación que a veces se da, ¿verdad? Yo sí creo que para mí sí es roja, entiendo que tal vez no es, yo sí considero que sí era roja Joukou. Sí, para mí sí era roja Joukou. Esto fue al minuto seis y a Joukou lo sacaron al veinticinco. Es lo que explicaba hace poco, ¿verdad? La mayoría de árbitros, y creo que en ese sentido, van más apegados al reglamento. Pero ellos dicen que no hubo fuerza desmedida. Yo sí creo que es de cartulina roja. Va con los tacos de frente, Joukou. Yo sí creo que es de cartulina roja. Sí, yo comparto totalmente lo que ustedes dicen. Y fíjate que Mario Escobar tiene una buena posición para mirar cómo iba Joukou. ¿Pero crees que el jugador de Huasta que esté enfrente no le obstaculiza? No, 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 él iba a buena posición. Él tiene buena posición para haber visto esa barrida. Es que obviamente fue más llamativo el golpe que le da caballo en la cara a Joukou. Sí, es que ahí ya se mira el muño y todo, ¿verdad? Bueno, otra de estas acciones, de estas jugadas importantes, pues que resultan ser claves. Cabezazo defensivo, el balón que queda ahí. Y esta, pues ya no iba a contar, pero Huastatoya anunciaba que Huastatoya estaba buscando esa anotación. Había fuera de juego. Bien marcado. Bien marcado. Y la pelota le hace una mala jugada a Ricardo Jerez. Sí, lo que sucede es que aunque él no participa porque sabe que está en fuera de juego, se queda ahí y el balón va hacia donde él está, fuera de juego. Pero aunque él no haya querido participar en primera instancia, se queda parado, luego el balón le queda a él y él ya tenía ventaja en la posición inicial, que era de fuera de juego. Exacto. Y lo sabe el Andín, el Andín ahí, él estaba claro. Sí, no les dio la sensación que teniendo Huasta equipo completo le hizo falta ponerle más ritmo al partido, porque municipal fue todo esfuerzo. Los jugadores terminan hasta calambrados, Pedro. Entiendo eso, sí, sí. Fíjese que yo veo una cosa en el tema de Huastatoya, a ver qué piensa Raúl, y ustedes también compañeros, por supuesto. En la idea de Mario, la sabrá él mejor que nadie, pero nuestra intención es ir, a ver, deduciendo algunas cosas. Creo que Mario a la hora del gol dijo, bueno, si nosotros buscamos un segundo tanto, que si hubiera sido tal vez lapidario para municipal, era obvio que Mario es un tipo que jugó clásicos, ¿de acuerdo? Que enfrentó a municipal, ¿sí? Y como entrenador, todo ese bagaje que ganó como futbolista, sabe que tenía enfrente un equipo con tradición, un equipo que no es fácil de superar. Y que si muchas veces en el trébol te le pones así, en una instancia como esta, a buscar un segundo tanto y abrís tus líneas, te hace el gol y te puede hacer otro. Creo que Mario lo que pensó fue, hagamos el gol, tratemos de defendernos bien, y si hay opción, vamos al contraataque. Pero no vamos a buscar un segundo tan descabelladamente, porque está jugando municipal en casa, y además, la presión del público. Porque ayer sí se sintió eso, ¿verdad? De estas instancias como tal, con un buen número de aficionados apoyando municipal y demás. Creo que Mario en algún momento, por lo que sabe y conoce del rival, dijo, bueno, aquí hay que ser precavidos. Porque sé que muchos dijeron, no, ¿por qué no fueron más hacia adelante? ¿Por qué no buscaron un segundo tanto? Creo que Mario fue precavido, conocedor del rival que tenía enfrente. Yo pienso que así fue como las cosas las fue planteando, y luego llegó el gol de municipal y ya no hubo tiempo. Porque municipal, muy bien para manejar esos últimos minutos. Tuvieron posesión, se iban a las esquinas, aguantaban el balón, esperaban al rival a ver si le sacaba la pelota. Fueron gastando, gastando más lo que había colocado Mario para añadir en el juego, y ya era demasiado tarde. No sé si había que añadir dos minutos más por todo ese problema que se dio, se recuerdan de la lesión y otras cosas, pero bueno. Así lo vio en el caso de Guastatoya. Para mí, el peor error, yo lo vi tácticamente, el peor error que pudo haber cometido Guastatoya fue haber retrasado su línea, esos 15, 20 metros. Que los ocupó muy bien en el primer tiempo, Galvalice siempre jugó del lado del campo municipal, y por eso es de que al municipal le costaba llegar al arco de Guastatoya. Pero ya en el segundo tiempo, lo meten, lo meten, no sé si fue orden de Mario, ya. O virtud del rival. El cambio de Vargas, a mí tampoco no me pareció. ¿Por qué? Porque Vargas siempre estuvo ocupado a Macuca. Macuca nunca pasó del medio campo cuando estuvo Vargas. Cuando sale Vargas, es cierto. Es cierto, ofensivamente Vargas no se vio, pero defensivamente estaba haciendo un buen trabajo, ya. Y cuando lo saca Macuca empieza a ir y a venir. ¿Y cómo es el gol? ¿Cómo es el gol, Raúl? De Macuca sale. Sí, sí, por eso. Principalmente eso. ¿Cómo es el gol? ¿Cómo se genera el gol? Y por otro lado, ese gol cambia la percepción que tenemos de lo que Mario estaba haciendo. El gol es el que dictamina muchas veces lo que hay que decir de un técnico, sea correcto o no, lamentablemente. Porque si eso nunca se hubiera dado y Municipal no hubiera conseguido el gol, hubiéramos dicho que Mario hizo un buen trabajo en lo táctico. Que hizo un gol, aguantó lo suficiente, hizo contraataque, que era lo que quedaba, entonces que lo hizo bien. El gol cambia todo, Raúl. El gol cambia todo. Y los minutos que le dejaba Municipal a Guastatoya era muy poco para intentar un gran resurgimiento. Bueno, veamos rápidamente el resto de las jugadas destacadas de este partido. A continuación vemos, este es un atajadón de Ricardo Jerez. Yo le preguntaba a Ricardo sobre esta atajada específica y me decía, mira, tal vez es una de las más difíciles que me tocó del torneo. Por el momento del partido, por las condiciones y por la técnica a mano cambiada y la potencia que lleva exactamente. No, ese es un atajadón de Richard. De las cosas que me agradó a mí, Ricardo, más allá de su trabajo, como en esta oportunidad, la imagen que vemos es de los que llegó a abrazar de inmediato a Rudy Barrientos. Lo carga, sí. Lo carga, como quien dice, bueno, tuviste tu revancha, sufriste, aguantaste críticas de conocedores y no, y ahí tenés tu revancha. Eso es lo hermoso de este deporte. De las cosas positivas que también nos dejó este partido fue ver a Salamá en un nivel más alto. Ya venía así, Raúl. Sí, ya venía así. Pero en este partido yo lo vi más metido, corriendo más, marcando. Salamá venía levantando hace cuantos juegos, Andy, probablemente los que estuvo, los últimos, ya levantó. Sí, sí, sí. Y en el gol, cuando te das cuenta cómo le pega Rudy a la pelota, no la llena completa, Raúl. La pelota es de una comba. Se da cuenta cómo le da, cómo se mueve, ¿verdad? Cómo se mueve, como que le pega extraño, no termina de llenarlo totalmente con el pie. Por cierto, solo antes de ir a la siguiente jugada, Luis Martínez, ¿seguirá en Guasta a criterio de ustedes? Lo quieren en Xela. Sí, pero me parece que uno de los recién ascendidos, por ahí ya levantó la mano. Vemos otra acción del partido en el estadio del Trébol, esta que también es clave. Porque ya no había nadie más que tapara lo que podía ser el segundo gol de Guastatoya. Otra vez le ganaron la espalda a los rojos por el lado derecho y Jerez aparece para quitarla con el pie. Era el último recurso. No, muy bien. Y fíjate que yo creo que es lo que busca, vamos a ver la repetición acá. Ah, no, es muy inteligente. Él busca taponear, él sabe que el otro le va a rematar con esa pierna. Era la única forma. Era la única forma. Él tiene una muy buena lectura. Si el otro tenía toda la intención de golpear a la pelota, Ricardo tenía toda la intención de taponear el remate. O sea, Ricardo sabía lo que estaba haciendo, mira, de una vez. Él va decidido, Raúl, a taparle con su pie derecho la zurda del rival. Sí, va armado abajo y arriba por si se le ha tocado un poco más arriba. Sí, sí, por eso levanta la mano, correcto, la mano derecha. Y esta otra acción también que tenemos para usted, para que también usted la vea. Este es el gol, sombrerito y qué golazo le sale a la Galvales. Ricardo Jerez es largo y no llegó nunca. No puede llegar también tan inocente como Eva Matos. Era lo que decía Sandy, yo estoy de acuerdo. Aunque sea, no sé. No pasa mal, aparte de que solo observa la jugada, vea el posicionamiento. ¿Qué vengo diciendo, Raúl, desde que empezamos el programa? Que es algo que nuestro fútbol tiene que desarrollar más. Es instinto agresivo sin mala intención de llegarle con todo al ritmo. No dudar, embarrarse, poner el cuerpo, el rostro si es necesario. No regalar un centímetro en recepción y remate. No hacerlo. A ver, dígame si no es muy habitual. Normalmente ahora sabemos que en nuestro fútbol, con todo esto de la tecnología, hoy es más fácil ver cualquier partido de cualquier liga. Sí. Y cuando vas a ese nivel, Sandy, no regalan un centímetro. Es que se barren con todo. Si te tardas menos del segundo, te taponean una salida del propio defensa con la presión alta. Y es que Matos se ve como que va con miedo, mira. Si es que él se queda. Es que hasta segunda. Es que él se queda y se frena. Ahí le regala ángulo de remate. Bueno, ahí entonces estas jugadas destacan.